¿Quién fue María Pistolas? María Arias Bernal nació el 13 de septiembre de 1884 en la Ciudad de México. Profesora de profesión, activista revolucionaria y luchadora social por vocación. En 1913, después de la decena trágica y la muerte de Madero, fundó el Club Femenil Lealtad y todos los domingos organizaba reuniones frente a la tumba de Madero para apoyar su causa y mantener en buen estado el sepulcro del expresidente. Ese mismo año fue detenida por enfrentar al hijo de Huerta que estaba vandalizando la tumba de Madero. María, a pesar de los problemas, siguió luchando por la causa revolucionaria. En agosto de 1914, cuando Álvaro Obregón entró a la Ciudad de México y visitó la tumba de Madero, preguntó que quién había mantenido la tumba en tan buen estado. Le dijeron que la profesora María Arias, la profesora, estaba presente en el acto. Obregón se dirigió a ella y le dijo unas palabras. A continuación, le ofreció su pistola porque la consideró la única digna de llevarla. A partir de ese momento, la prensa la bautizó como María Pistolas. María Arias Bernal era una verdadera revolucionaria. Estaba convencida que las cosas en México tenían que cambiar y que esto solo se lograría luchando día a día. Lamentablemente, falleció en la Ciudad de México víctima de tuberculosis en noviembre de 1923 a los 39 años.